Katia crece en un pueblo y es hija única de padres amorosos. Aprende desde temprana edad la importancia del trabajo duro y la colaboración dentro de la familia. Sus días de infancia están impregnados de la sencillez de la vida rural, donde cada mañana es una oportunidad para aprender algo nuevo y contribuir a las tareas cotidianas. Sus padres, ambos agricultores dedicados, inculcaron en Katia los valores fundamentales de honestidad, responsabilidad y respeto por los demás. Desde pequeña, Katia acompaña a sus padres en el campo, ayudándoles a sembrar y cosechar los cultivos de temporada. Aprende a cuidar las plantas con mimo y dedicación, entendiendo la importancia de cada etapa del proceso agrícola. Su tiempo libre es sencillo y a menudo consiste en jugar con los hijos de los vecinos o explorar los alrededores del pueblo. La educación de Katia es una prioridad para sus padres, quienes la animan a asistir a la escuela local. Aunque los recursos son limitados, reconocen el valor del conocimiento y hacen sacrificios para garantizar que ella reciba una educación básica. Katia demuestra sed de aprender y absorbe cada lección con entusiasmo y determinación. Además de las responsabilidades del hogar y la escuela, Katia también desarrolla habilidades prácticas como cocinar, coser y reparar objetos rotos. Observa de cerca a sus padres en sus actividades diarias, absorbiendo conocimientos sobre cómo afrontar los desafíos de la vida con resiliencia y perseverancia. Katia asistió a una escuela rural, donde destacó por su diligencia y buenas notas. La escuela, a pesar de sus limitaciones, era un lugar de aprendizaje y crecimiento. Situada en el corazón del pueblo, la escuela era un edificio modesto que constaba de unas pocas aulas, una pequeña biblioteca y un espacioso patio donde los estudiantes podían jugar durante los descansos. Desde el primer día, Katia mostró un interés genuino por aprender. Ella absorbió cada lección con entusiasmo, haciendo preguntas y participando activamente en las discusiones de clase. Sus profesores pronto reconocieron su potencial y la animaron a buscar conocimientos más allá del plan de estudios escolar. A pesar de los recursos limitados de la escuela, los maestros se esforzaron por brindar educación de calidad a los estudiantes. Katia participó activamente en estas actividades, descubriendo nuevos talentos y haciendo amistades duraderas. Destacó especialmente en el coro de la escuela, donde su melodiosa voz cautivó a los espectadores en las actuaciones locales. A pesar de los desafíos que enfrentó, tanto en la escuela como en casa, Katia nunca perdió de vista sus objetivos. Sabía que la educación era su mejor oportunidad para construir un futuro mejor para ella y su familia. Katia con determinación y perseverancia superó obstáculos y logró el éxito académico, demostrando que el talento y la dedicación pueden superar cualquier adversidad. Katia, aunque era una persona amable y trabajadora, no era considerada hermosa. Esto la hizo sentir extraña e indeseada en el pueblo. Desde pequeña notó las miradas de lástima o indiferencia que recibía de los demás habitantes del pueblo. Si bien algunos niños se burlaban de ella por su apariencia, los adultos a menudo la ignoraban o la trataban con condescendencia. Esta falta de aceptación afectó profundamente a Katia, minando su confianza en sí misma y dejándola insegura de su lugar en la comunidad. Se esforzó por compensar su supuesta falta de belleza con su amabilidad y diligencia, esperando ser reconocida por sus cualidades interiores más que por su apariencia exterior. Sin embargo, por mucho que lo intentara, Katia siempre se sintió como una extraña en el pueblo. Miró a otras chicas de su edad, con su cabello brillante y sonrisas radiantes, y se preguntó por qué no podía ser como ellas. Este sentimiento de insuficiencia la acompañaba constantemente, moldeando su visión de sí misma y del mundo que la rodeaba. A pesar de las dificultades que enfrentó, Katia encontró consuelo en la naturaleza y la soledad. Pasaba horas deambulando por los campos y bosques que rodeaban el pueblo, perdiéndose en los relajantes sonidos de la naturaleza y la sencilla belleza del mundo que la rodeaba. En esos momentos se sentía verdaderamente libre, alejada de las expectativas y juicios de los demás. Sin embargo, incluso en sus momentos de tranquilidad, Katia no podía escapar por completo del dolor del rechazo. Anhelaba ser aceptada y amada, pero temía que su apariencia siempre le impidiera alcanzar esa felicidad. Esta batalla interna la dejó confundida y desanimada, sin saber cómo superar las barreras que la separaban de los demás. Desde pequeña, Katia tuvo el deseo de ampliar sus horizontes más allá de los límites del pueblo. Anhelaba explorar nuevos lugares, conocer gente diferente y aprender sobre el mundo más allá de las fronteras de su pequeña comunidad. Sin embargo, la idea de dejar atrás la seguridad y familiaridad de la vida rural la llenaba de ansiedad e incertidumbre. Sus padres siempre la alentaron a seguir sus sueños, pero también le advirtieron sobre los desafíos que podría enfrentar en la ciudad. Sin embargo, su sed de conocimiento y su determinación de lograr sus objetivos. Hablaban más que sus miedos, impulsándola a perseguir sus sueños con valentía y determinación. A pesar de las incertidumbres que la agitaban, Katia imaginaba una vida en la ciudad llena de oportunidades y posibilidades. Soñaba con asistir a una universidad prestigiosa donde pudiera estudiar materias que le apasionaran y conectarse con personas de diferentes orígenes y culturas. Se visualizó caminando por los pasillos de la universidad, absorbiendo conocimientos y ampliando sus horizontes a cada paso. Además, Katia esperaba encontrar un sentido de comunidad en la ciudad, donde pudiera ser nuevos amigos y construir relaciones significativas. Anhelaba las emocionantes experiencias y aventuras que sólo la vida urbana podía ofrecer, incluso si eso significaba enfrentar desafíos y obstáculos en el camino. La noticia de la tragedia sacude profundamente a Katia, dejándola atónita e indefensa. La repentina pérdida de sus padres deja un vacío insondable en su corazón y se enfrenta a una realidad cruel e implacable. Sin el apoyo y la guía de sus padres, Katia se ve obligada a asumir responsabilidades que nunca imaginó que enfrentaría tan temprano en su vida. El dolor de la pérdida es abrumador, pero Katia sabe que no puede permitirse el lujo de sucumbir a la desesperación. Con valentía y determinación, afronta la difícil tarea de planificar los funerales de sus padres y resolver cuestiones prácticas relacionadas con la herencia y los asuntos familiares. A pesar del peso aplastante de su dolor, Katia demuestra una fuerza sorprendente y encuentra soluciones a los problemas que se le presentan. Sin embargo, la tristeza y el dolor no dejan lugar a los sueños que alguna vez alimentó Katia. Se ve obligada a abandonar sus planes de asistir a la universidad y seguir estudios superiores. En cambio, necesita encontrar trabajo para mantenerse y posiblemente asegurarse un futuro. Con gran pesar, Katia comienza a buscar oportunidades laborales en el pueblo y sus alrededores. Sin embargo, pronto descubre que sus opciones son limitadas y su salario es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. A pesar de su determinación de mantenerse firme, Katia se enfrenta a una ardua batalla por sobrevivir. La tragedia de perder a sus padres no solo la dejó sola, sino que también la privó del apoyo financiero y emocional que tanto necesitaba. Se siente perdida e impotente, luchando por encontrar un sentido de propósito en medio de la oscuridad que la rodea. Sin embargo, Katia sabe que no puede darse por vencida. Necesita ser fuerte no solo por sí misma, sino también en honor a la memoria de sus padres. Con renovada determinación, Katia acepta el desafío de trabajar en la granja local. Reconoce que necesita asegurar su propia subsistencia y decide afrontar esta nueva etapa de su vida con valentía y determinación. Katia se toma en serio sus responsabilidades y se lanza de lleno al duro trabajo de la vida rural. Como empleada agrícola, Katia se familiariza con todas las tareas necesarias para mantener la granja en funcionamiento. Trabaja en el campo, cuidando los cultivos y el ganado, aprendiendo a afrontar los retos e imprevistos que surgen en la vida cotidiana. Su incansable ética de trabajo y su capacidad para adaptarse rápidamente le hacen ganar la admiración de sus colegas y empleadores. Además de sus responsabilidades en la granja, Katia también asume el papel de administradora de la casa que heredó de sus padres. Aprende cómo administrar las finanzas, mantener la propiedad en buen estado y garantizar que se satisfagan sus necesidades básicas. Aunque es una transición difícil para Katia, se adapta rápidamente a su nueva realidad y encuentra consuelo en la rutina y el trabajo duro. Vivir sola trae consigo sus propios desafíos y aprendizajes para Katia. Necesita aprender a lidiar con la soledad y afrontar sus miedos e inseguridades sin el apoyo de sus padres. Sin embargo, cada desafío que supera la hace más fuerte y resiliente, preparándola para los desafíos que están por venir. A pesar de las dificultades que enfrenta, Katia encuentra satisfacción en su nueva vida. Está orgullosa de su capacidad para mantenerse a sí misma y de su recién adquirida independencia. Cada día trae consigo nuevas lecciones y experiencias que te ayudarán a crecer y desarrollarte como persona. Desde el momento en que sus miradas se encontraron por primera vez, Katia sintió una conexión instantánea con Boris. Su encantó cautivador y su encantadora personalidad la dejaban fascinada y, a menudo, se perdía en sus pensamientos sobre él. Sin embargo, sabía que sus esperanzas eran inútiles y que una relación entre ellos era impensable. Boris era visto como un partido deseable en el pueblo y muchas mujeres jóvenes anhelaban su atención. Era admirado por su belleza y sus habilidades y, a menudo, era el centro de atención en fiestas y eventos locales. Katia, por el contrario, era vista como una figura discreta y modesta, y dudaba que alguien como Boris pudiera interesarse por ella. A pesar de ser consciente de las disparidades entre ellos, Katia no puede evitar sus sentimientos por Boris. Se encuentra soñando con un futuro con él, imaginando una vida juntos lejos del pueblo y de sus expectativas sociales. Sin embargo, rápidamente suprime estas ensoñaciones, sabiendo que son simplemente fantasías imposibles. La atracción que Katia siente por Boris la consume, dejándola confundida y perturbada. Lucha por controlar sus sentimientos, pero estos persisten, llenando su corazón de esperanza y desesperación al mismo tiempo. Sabe que necesita mantener distancia con Boris para evitar el dolor del amor no correspondido, pero la inevitable cercanía entre ellos en el pequeño pueblo hace que esto sea casi imposible. Katia se encuentra en un dilema emocional, dividida entre el deseo de seguir su corazón y la necesidad de aceptar la realidad de su situación. Se pregunta si algún día podrá superar sus sentimientos por Boris y encontrar la paz que tanto desea. Mientras lucha por encontrar una respuesta, se ve sumergida en un torbellino de emociones encontradas, sin saber a dónde acudir. Desde el momento en que sus miradas se encontraron por primera vez, Katia sintió una conexión instantánea con Boris. Su encantó cautivador y su encantadora personalidad la dejaban fascinada y, a menudo, se perdía en sus pensamientos sobre él. Sin embargo, sabía que sus esperanzas eran inútiles y que una relación entre ellos era impensable. Boris era visto como un partido deseable en el pueblo y muchas mujeres jóvenes anhelaban su atención. Era admirado por su belleza y sus habilidades y, a menudo, era el centro de atención en fiestas y eventos locales. Katia, por el contrario, era vista como una figura discreta y modesta, y dudaba que alguien como Boris pudiera interesarse por ella. A pesar de ser consciente de las disparidades entre ellos, Katia no puede evitar sus sentimientos por Boris. Se encuentra soñando con un futuro con él, imaginando una vida juntos lejos del pueblo y de sus expectativas sociales. Sin embargo, rápidamente suprime estas ensoñaciones, sabiendo que son simplemente fantasías imposibles. La atracción que Katia siente por Boris la consume, dejándola confundida y perturbada. Lucha por controlar sus sentimientos, pero estos persisten, llenando su corazón de esperanza y desesperación al mismo tiempo. Sabe que necesita mantener distancia con Boris para evitar el dolor del amor no correspondido, pero la inevitable cercanía entre ellos en el pequeño pueblo hace que esto sea casi imposible. Katia se encuentra en un dilema emocional, dividida entre el deseo de seguir su corazón y la necesidad de aceptar la realidad de su situación. Se pregunta si algún día podrá superar sus sentimientos por Boris y encontrar la paz que tanto desea. Mientras lucha por encontrar una respuesta, se ve sumergida en un torbellino de emociones encontradas, sin saber a dónde acudir. La vergüenza que siente Katia después del episodio del beso es abrumadora y pesa como una carga sobre sus hombros. Se ve incapaz de afrontar las miradas compasivas y los susurros maliciosos de los demás aldeanos, y se retira a su propia soledad, tratando de encontrar refugio en la familiaridad de su rutina diaria. Evitar a Boris se convierte en una prioridad para Katia, ya que cada encuentro con él solo sirve para reavivar el dolor y la humillación que ha experimentado. Ella se esfuerza por mantener las distancias, evitando los lugares que él frecuente buscando refugio en los brazos acogedores del trabajo y los estudios. Sin embargo, incluso en sus momentos más ocupados, el recuerdo del cruel beso continúa atormentándola, minando su confianza y su resolución. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, Katia tiene dificultades para concentrarse en sus tareas diarias. Tu mente está constantemente llena de pensamientos tumultuosos y emociones conflictivas, lo que dificulta tu desempeño tanto en el trabajo como en la escuela. Lucha por mantener la compostura frente a los demás, pero por dentro se desmorona, incapaz de encontrar alivios o angustia. La vergüenza que siente Katia la lleva a cuestionar su propia autoestima y su valor. Se pregunta si es digna de amor y respeto, o si está condenada a ser despreciada y humillada por el resto de su vida. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, se niega a ceder a la desesperación y encuentra la fuerza para seguir luchando a pesar de las adversidades que enfrenta. La inesperada llegada de Boris a la casa de Katia la deja perpleja y vacilante. Ella observa con recelo como él entra en su humilde morada, con la mente llena de dudas e incertidumbres sobre sus verdaderas intenciones. Después del humillante episodio del beso, la presencia de Boris despierta una tumultuosa mezcla de emociones en Katia, dejándola preguntándose qué está haciendo él allí y qué quiere de ella. Para su sorpresa, Boris se comporta inusualmente amable y atento en presencia de Katia. Él expresa remordimiento por la vergüenza que le causó frente a todo el pueblo y ofrece una sincera disculpa por su cruel comportamiento. Su cambio de actitud deja a Katia aún más confundida, incapaz de conciliar la imagen del hombre que la humilló con lo que está presenciando ahora. Mientras hablan, Boris revela un lado de sí mismo que Katia nunca antes había visto. Comparte historias de su propia vida y experiencias personales, mostrándose vulnerable de maneras que Katia no esperaba. Está intrigada por la nueva perspectiva que él le presenta, pero al mismo tiempo se mantiene cautelosa, consciente de que las personas no siempre son lo que parecen ser. A medida que avanza la conversación, Katia comienza a darse cuenta de que Boris es más de lo que imaginaba. Ella ve un lado de él que es humano y falible, capaz de cometer errores y arrepentirse de sus acciones. Sin embargo, a pesar de su aparente amabilidad, ella no puede evitar preguntarse si hay algún motivo oculto detrás de su repentina visita. Su desconfianza persiste, reflejo de sus experiencias pasadas y de las cicatrices emocionales que lleva consigo. La propuesta de matrimonio de Boris deja a Katia atónita y confundida. Apenas puede creer lo que está escuchando, incapaz de procesar el rápido giro de los acontecimientos. Mientras Boris se arrodilla ante ella y le declara su amor, Katia queda paralizada por la incredulidad y se pregunta qué pudo haber llevado a Boris a tomar una decisión tan impulsiva y sorprendente. La propuesta de matrimonio de Boris desencadena una avalancha de pensamientos y emociones contradictorias en Katia. Ella se pregunta si él está actuando por verdadero amor y arrepentimiento, o si hay motivos ocultos detrás de su repentina propuesta. Se encuentra dividida entre la esperanza de una nueva oportunidad de ser feliz y el miedo a ser engañada una vez más. Mientras Boris intenta convencer a Katia de la sinceridad de sus sentimientos, ella lucha por encontrar claridad en medio del torbellino de emociones que la consume. Ella se pregunta si él está realmente preparado para comprometerse en matrimonio o si simplemente está buscando una salida fácil para redimirse por sus errores del pasado. Su mente está llena de dudas e incertidumbres y sabe que necesita tiempo para considerar su respuesta. Sin embargo, incluso mientras lucha por comprender las razones detrás de la propuesta de Boris, Katia no puede negar su atracción por él. A pesar de las cicatrices emocionales que lleva consigo, una parte de ella quiere creer en la posibilidad de un futuro con Boris, donde puedan dejar atrás el pasado y construir una vida juntos. Sin embargo, sabe que debe ser cautelosa y no permitir que sus emociones la lleven a tomar una decisión apresurada. El corazón de Katia lucha entre el dolor del rechazo y el sentimiento de alivio cuando toma su decisión. Sabe que rechazar la propuesta de matrimonio de Boris es la decisión correcta para ella, a pesar de la complejidad y las emociones encontradas que desencadena. Su negativa es un reflejo de su determinación de proteger su corazón y su dignidad, incluso si eso significa enfrentar la desaprobación y el juicio de los demás. Al rechazar la propuesta de Boris, Katia se niega a comprometer sus principios y valores. Sabe que su corazón todavía está herido por la crueldad que él mostró en el pasado y que no puede confiar en sus intenciones ahora. Aunque una parte de ella quiere creer en la sinceridad de sus sentimientos, la voz de la razón dentro de ella le advierte que no se deje engañar por las dulces palabras y las promesas vacías de Boris. Mientras Boris intenta discutir y persuadir a Katia para que reconsidere su decisión, ella se mantiene firme en su posición. Ella expresa claramente sus razones para rechazar su propuesta, destacando el dolor y la humillación que él le hizo pasar en el pasado. Ella enfatiza que su confianza se ha visto sacudida irreparablemente y que no puede simplemente olvidar lo sucedido y aceptar su oferta de matrimonio como si nada hubiera sucedido. Para Katia, la negativa de Boris es más que un simple rechazo de su propuesta de matrimonio, es un acto de autodefensa y autodeterminación. Se niega a dejar que su pasado la define y controle, y en cambio elige forjar su propio camino hacia la curación y él. Crecimiento Su decisión es una afirmación de su dignidad y autoestima, y está decidida a no comprometerlas por nada ni nadie. La furia hirviente de Boris estalla ante la negativa de Katia, manifestándose en una explosión de ira y amenazas. No puede aceptar el hecho de que su propuesta de matrimonio haya sido rechazada y su frustración rápidamente se convierte en ira incontrolable. Ante el rechazo de Katia, Boris muestra su verdadero carácter, revelándose como alguien capaz de comportamientos violentos y abusivos. Las amenazas de Boris dejan a Katia horrorizada y alarmada, pero ella se niega a dejarse intimidar. Sabe que no puede permitir que él la amenace e intimide y está decidida a defender sus derechos y su seguridad. Con coraje y determinación, decide denunciar las amenazas de Boris a la policía del pueblo, buscando protección y justicia ante la violencia que está perpetrando contra ella. Mientras se enfrenta a la ira de Boris y toma medidas para protegerse, Katia se enfrenta a una serie de desafíos y obstáculos. Se enfrenta a la posibilidad de sufrir represalias y difamación por parte de Boris, así como al miedo a sufrir represalias por denunciar sus amenazas a la policía. Sin embargo, su determinación de afrontar la situación con valentía y determinación solo se fortalece a medida que se aferra a la esperanza de un futuro en el que pueda vivir libre del miedo y la opresión. Mientras la policía investiga las amenazas de Boris, Katia se ve sumergida en un torbellino de emociones. Siente una mezcla de miedo, ansiedad y determinación, sabiendo que su seguridad y bienestar están en juego. Sin embargo, se niega a ceder a la desesperación y encuentra la fuerza para permanecer firme en su búsqueda de justicia y protección. La traición de Boris golpea a Katia como un golpe devastador. Ella se ve despojada de su hogar y de su seguridad, mientras que las falsificaciones hábilmente preparadas por Boris le otorgan la propiedad de la casa que había heredado de sus padres. El desalojo es un golpe final a la batalla en curso entre los dos, dejando a Katia indigente y sin ningún lugar a quien acudir. Indefensa y desesperada, Katia se ve sumida en una profunda crisis existencial. La pérdida de su hogar representa más que la simple privación de un techo sobre su cabeza, es un golpe a su identidad y autonomía, dejándola sintiéndose impotente ante circunstancias abrumadoras. Sin ningún lugar a donde ir, se enfrenta a un futuro incierto y sombrío, donde la esperanza parece cada vez más lejana. El sentimiento de desesperación e impotencia consume a Katia, dejándola al borde del abismo emocional. Se encuentra cuestionando sus propias decisiones y preguntándose si vale la pena seguir luchando contra las adversidades que la vida le ha deparado. La idea de rendirse comienza a invadir su mente, ofreciéndole una salida aparentemente fácil al sufrimiento y el dolor que está experimentando. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad que la rodea, una pequeña llama de esperanza sigue brillando dentro de Katia. Se aferra a la determinación y resiliencia que la caracterizan, negándose a ceder a la desesperación y la autocompasión. A pesar de los obstáculos aparentemente insuperables que enfrenta, encuentra una fuerza interior que la impulsa a seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. Katia, inmersa en la oscuridad de su desesperanza, está a punto de tomar una decisión drástica cuando un extraño inesperado se interpone en su camino. Stanislav, con su inesperada presencia, interrumpe el oscuro curso de los pensamientos de Katia, ofreciendo una luz en medio de la oscuridad que la rodea. Él aparece como un rayo de esperanza en su momento de mayor desesperación, ofreciéndole una mano para ayudarla a superar los desafíos que enfrenta. Inicialmente cautelosa y desconfiada del extraño que apareció de la nada, Katia se siente intrigada por la determinación y la compasión en los ojos de Stanislav. Ella duda en confiar en él, consciente de los peligros de confiar en extraños, pero al mismo tiempo sintiéndose atraída por la promesa de ayuda que él le ofrece. Su presencia es como un soplo de aire fresco en medio de la asfixiante desesperación que la rodea, ofreciendo una alternativa a la oscuridad que amenaza con consumirla. Al ofrecerse a ayudarla a luchar contra Boris y recuperar su hogar, Stanislav despierta una chispa de esperanza en Katia. Él ofrece una promesa de justicia y redención, dándole la oportunidad de revertir las injusticias que ha enfrentado y recuperar lo que le fue arrebatado injustamente. Su generosidad y altruismo contrastan marcadamente con la crueldad y el egoísmo de Boris, lo que hace que Katia se sienta profundamente agradecida por su oportuna intervención. Mientras Stanislav idea un plan para ayudarla a enfrentarse a Boris y recuperar su hogar, Katia se siente abrumada por una mezcla de esperanza y aprensión. Sabe que el camino que le espera será difícil y lleno de desafíos, pero está decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Con Stanislav a su lado, se siente empoderada e inspirada, lista para luchar por la justicia y restaurar lo que por derecho le pertenece. Con determinación y coraje, Stanislav y Katia unen fuerzas para afrontar el desafío que les espera, exponer el fraude de Boris y recuperar la casa que usurpó injustamente. Juntos, idean un meticuloso plan para reunir pruebas y documentación que demuestren la falsedad de los documentos utilizados por Boris para tomar posesión de la propiedad de Katia. Mientras trabajan incansablemente para desentrañar el engañoso complot de Boris, se encuentran cayendo cada vez más en una asociación marcada por la confianza, el respeto y la colaboración mutua. Mientras comparten sus esperanzas, miedos y aspiraciones, Stanislav y Katia encuentran consuelo y apoyo el uno en el otro. Sus conversaciones están impregnadas de un sentido de camaradería y comprensión mutua, y descubren que tienen más en común de lo que podrían haber imaginado. A medida que pasan los días, comienza a formarse una conexión especial entre ellos, alimentada por la cercanía emocional y la confianza mutua que desarrollan al enfrentar juntos la adversidad. Mientras trabajan juntos para descubrir el engaño de Boris, Stanislav y Katia también comienzan a explorar sus crecientes sentimientos mutuos. Descubren una atracción mutua que va más allá de la simple camaradería, una chispa de romance que poco a poco se enciende entre ellos. A medida que comparten momentos de intimidad y vulnerabilidad, poco a poco se van enamorando el uno del otro, dejándose llevar por las intensas emociones que surgen entre ellos. Con determinación renovada, Stanislav utiliza su experiencia y astucia para desarrollar un plan meticuloso diseñado para exponer el fraude de Boris y restaurar la justicia que Katia tanto merece. Consulta sus conocimientos y contactos, ideando estrategias complejas y detalladas para desenmascarar a Boris ante la ley y la comunidad. Katia, a su vez, colabora activamente, aportando conocimientos e información que pueden ser útiles para el éxito del plan. Juntos, Stanislav y Katia comienzan a reunir pruebas del fraude perpetrado por Boris. Investigan exhaustivamente los documentos y transacciones involucradas en la transferencia de propiedad, buscando inconsistencias e irregularidades que puedan servir como evidencia de manipulación y falsificación. Además, entrevistan a testigos y buscan información adicional que pueda corroborar sus sospechas y fortalecer su caso contra Boris. A medida que se desarrolla el plan, Stanislav y Katia se enfrentan a una serie de desafíos y obstáculos. Deben ser cuidadosos y discretos en su investigación, evitando levantar sospechas que puedan alertar a Boris sobre sus esfuerzos por desenmascararlo. Además, deben hacer frente a la presión y amenaza inminente que representa Boris estando constantemente alerta y preparados para cualquier eventualidad que pueda surgir. Sin embargo, a pesar de los desafíos y peligros que enfrentan, Stanislav y Katia están decididos a no dar marcha atrás ante la adversidad. Se apoyan mutuamente y comparten un sentido de propósito y determinación mientras trabajan incansablemente para lograr sus objetivos. La esperanza de justicia y redención los impulsa hacia adelante, alimentando su determinación de no descansar hasta que Boris rinda cuentas por sus acciones y Katia recupere lo que es suyo por derecho. La sorprendente revelación de que Boris estuvo involucrado en connivencia con una estafadora llamada Milania arroja nueva luz sobre el fraude perpetrado contra Katia. Katia y Stanislav se sorprenden al descubrir el alcance de la conspiración que involucra a Boris y Milania, lo que los deja aún más decididos a exponer la verdad y recuperar la casa de Katia. Con el descubrimiento de la participación de Milania en el plan fraudulento, Katia y Stanislav se dan cuenta de que tienen una pieza clave para desenmascarar a Boris ante la justicia. Sin embargo, saben que encontrar la manera de demostrar la complicidad de Milania no será fácil. Necesitan reunir pruebas sólidas que vinculen a Milania con el plan de fraude, sin dejar de estar atentos para evitar ser descubiertos por sus adversarios. Decididos a descubrir la verdad, Katia y Stanislav comienzan una investigación exhaustiva sobre los vínculos entre Boris y Milania. Revisan los documentos y transacciones relacionadas con la transferencia de propiedad, buscando cualquier evidencia que pueda indicar la participación de Milania en el plan fraudulento. Además, buscan testigos o fuentes de información que puedan confirmar la colaboración entre Boris y Milania, intentando encontrar las pruebas definitivas que necesitan para incriminarla. Mientras trabajan incansablemente para reunir las pruebas necesarias, Katia y Stanislav se enfrentan a una serie de desafíos y obstáculos. Deben ser cautelosos y astutos a la hora de actuar, evitando levantar sospechas que puedan alertar a Boris y Milania de sus esfuerzos por exponerlos. Además, deben hacer frente a la presión y al peligro inminente que representan sus enemigos, estando constantemente vigilantes para proteger su seguridad e integridad. La conquista de Stanislav es un punto de inflexión crucial en la batalla de Katia y Stanislav contra Boris y Milania. La obtención de una grabación de las conversaciones entre Boris y Milania revela los impactantes detalles del plan fraudulento que estaban tramando, proporcionando pruebas irrefutables de su complicidad. Con estas pruebas en la mano, Katia y Stanislav están un paso más cerca de lograr la justicia que tanto desean. La grabación captura a Boris y Milania discutiendo explícitamente sus planes, revelando sus malas intenciones y su participación activa en el fraude contra Katia. Las voces de los conspiradores suenan con conspiración y malicia, dejando claro su papel en el plan engañoso que tenía como objetivo privar a Katia de su legítima propiedad. La revelación de la verdadera naturaleza de Boris y Milania fortalece la determinación de Katia y Stanislav de llevarlos ante la justicia y garantizar que rindan cuentas por sus acciones. Con las pruebas en la mano, Katia y Stanislav se preparan para llevar su descubrimiento a las autoridades correspondientes. Saben que tienen la responsabilidad no sólo ante Katia, sino también ante la comunidad, de garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia y que la ley se aplique de manera justa e imparcial. A pesar de los desafíos que aún enfrentan, su determinación y coraje no flaquean y están decididos a hacer todo lo necesario para garantizar que prevalezca la verdad. Sin embargo, también son conscientes de los peligros que corren al revelar su descubrimiento. Boris y Milania no dudarán en utilizar todos los medios a su alcance para proteger sus intereses y evitar responsabilidades por sus crímenes. Katia y Stanislav deben estar preparados para enfrentar la feroz oposición de sus adversarios mientras continúan luchando incansablemente por la justicia y la verdad. El arresto de Boris marca el triunfo de Katia y Stanislav sobre la injusticia que los ha atormentado durante tanto tiempo. Con pruebas irrefutables en la mano, presentaron sus hallazgos a las autoridades correspondientes, quienes actuaron rápidamente para arrestar a Boris e iniciar el proceso legal para restaurar el patrimonio de Katia. La justicia prevaleció y Katia finalmente vio a la persona responsable de sus terribles experiencias rendir cuentas de sus acciones. La noticia del arresto de Boris genera alivio y celebración en la comunidad, que ha sido testigo de la lucha de Katia y Stanislav por la justicia. La detención del estafador se considera una victoria no sólo para Katia, sino también para todos aquellos que se vieron afectados por su avaricia y malicia. La comunidad apoya a Katia y le ofrece palabras de aliento y solidaridad mientras da los primeros pasos para reconstruir su vida después de la terrible experiencia que enfrentó. Con Boris tras las rejas, Katia finalmente se siente segura y en paz en su propia casa. Los bienes que le fueron arrebatados injustamente le son devueltos, devolviéndole su sensación de seguridad y estabilidad. Mira a su alrededor con gratitud y alivio, sabiendo que finalmente es libre de vivir su vida sin miedo ni preocupación por el futuro. Su hogar se convierte en un remanso de paz y tranquilidad, un lugar donde realmente puede sentirse como en casa después de tantas pruebas y tribulaciones. Mientras se instala en su casa recién restaurada, Katia reflexiona sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo de su viaje. Aprendió sobre la importancia del coraje y la determinación ante la adversidad, y sobre el poder de la amistad y el apoyo mutuo para superar los desafíos más difíciles. Agradece la ayuda y orientación de Stanislav, cuya presencia en su vida ha sido una fuente de fuerza e inspiración invaluables durante los momentos más difíciles. Después de pasar por tantos desafíos juntos, el amor entre Stanislav y Katia se convierte en algo más profundo y significativo. Al enfrentar los obstáculos impuestos por Boris y Milania, su conexión emocional se fortaleció, creando una base sólida para una relación duradera. Ahora, ante la luz de la victoria y la paz recién encontrada, Stanislav decide dar el siguiente paso en su viaje juntos, le pide a Katia que se case con él. La propuesta de matrimonio de Stanislav es un momento de alegría y celebración para ambos. Katia está conmovida y agradecida de haber encontrado amor y apoyo inquebrantables a través de las dificultades que enfrentaron. Acepta con entusiasmo la propuesta de Stanislav, reconociendo que ha encontrado una verdadera pareja y alguien con quien compartir cada momento de su vida, tanto los buenos como los malos. Para Stanislav, la propuesta de matrimonio representa un compromiso de apoyo mutuo, respeto y amor incondicional. Ve en Katia no sólo una compañera de vida, sino también una fuente de inspiración y fuerza. Su decisión de proponerle matrimonio es una expresión del profundo vínculo emocional que comparten y de su creencia en el poder del amor para superar toda adversidad. Mientras empiezan a planificar su futuro juntos, Stanislav y Katia están llenos de esperanza y optimismo. Imaginan los días felices que vendrán, compartiendo risas, sueños y logros. A pesar de las pruebas que han enfrentado en el pasado, saben que tienen todo lo que necesitan el uno en el otro para afrontar lo que les depara el futuro. Mientras celebran su nuevo compromiso, Stanislav y Katia también reconocen la importancia de continuar cultivando su relación y trabajar juntos para superar cualquier desafío que pueda surgir. Saben que el camino por delante puede no ser fácil, pero confían en que con amor, apoyo mutuo y determinación podrán superar cualquier obstáculo que encuentren en el camino. La ceremonia de boda de Stanislav y Katia es un evento íntimo y emotivo, celebrado entre amigos y familiares en el pintoresco pueblo donde crecieron. El lugar elegido para la ceremonia está lleno de significado para los novios, ya que representa sus raíces y el camino que han recorrido juntos hasta ese momento. Bajo el cielo abierto y rodeados de exuberante naturaleza, Stanislav y Katia intercambian sus votos de amor y compromiso frente a quienes más significan para ellos. Los votos que Stanislav y Katia se hacen son simples pero llenos de significado. Prometen amarse, honrarse y apoyarse mutuamente en todas las circunstancias, comprometiéndose a afrontar juntos cualquier desafío que pueda deparar el futuro. Sus palabras son sentidas y profundas y reflejan la fuerza del vínculo emocional que comparten y su determinación de construir juntos una vida feliz y significativa. A medida que avanza la ceremonia, Stanislav y Katia se sienten envueltos por la calidez y la alegría de quienes los rodean. Amigos y familiares se reúnen para presenciar su unión, compartiendo risas, lágrimas y palabras de aliento mientras celebran el amor y la felicidad de la pareja. El ambiente está lleno de emoción y camaradería, creando recuerdos preciosos que atesorarán toda la vida. Después del intercambio de votos y la ceremonia oficial, Stanislav y Katia son declarados oficialmente marido y mujer. Comparten su primer beso como pareja, sellando su compromiso mutuo frente a todos los presentes. El momento se celebra con aplausos y felicitaciones, mientras Stanislav y Katia se abrazan con cariño y gratitud por el amor y apoyo que comparten. A medida que avanza la noche y continúa la fiesta, Stanislav y Katia se entregan a la alegría y la felicidad del momento. Bailan juntos, ríen y comparten historias con sus seres queridos, creando recuerdos que serán atesorados para siempre. La boda marca el comienzo de un nuevo viaje para Stanislav y Katia, marcado por el amor, el compromiso y las aventuras compartidas por venir. Después de la boda, Katia y Stanislav se lanzan de lleno a construir su nueva vida juntos. Están decididos a crear un hogar donde puedan compartir momentos felices, cultivar un amor duradero y afrontar los desafíos de la vida como un equipo unido. Con este objetivo en mente, dedican tiempo y esfuerzo a construir un hogar que sea más que un lugar físico, sino un remanso de amor, paz y felicidad. La pareja comienza decidiendo los detalles prácticos de su nueva vida juntos. Discuten sus metas y sueños, planifican sus finanzas y establecen una rutina que les permite equilibrar sus responsabilidades individuales con su relación. Stanislav se encarga del mantenimiento de la propiedad y del trabajo al aire libre, mientras que Katia se ocupa de las tareas domésticas y del hogar. Juntos, colaboran para garantizar que su hogar sea un ambiente acogedor y funcional para ambos. Además de las tareas prácticas, Katia y Stanislav también invierten tiempo en cultivar su relación emocional. Se toman momentos para conectarse, hablar y compartir sus esperanzas e inquietudes entre sí. Se comprometen a mantener abiertas las líneas de comunicación y a ser honestos y compasivos entre sí en todo momento. Esta dedicación a la comunicación y el entendimiento mutuo fortalece su vínculo emocional y les ayuda a afrontar los desafíos que encuentran en el camino. A medida que pasan los días, Katia y Stanislav enfrentan una serie de desafíos y alegrías en su viaje juntos. Celebran las pequeñas victorias y aprenden de los reveses, apoyándose siempre en el camino. Descubren el placer de compartir comidas juntos, explorar la naturaleza que rodea su hogar y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Cada día trae nuevas oportunidades de crecimiento y conexión, fortaleciendo su relación y su determinación de construir una vida feliz juntos. El descubrimiento del embarazo es un momento de alegría y emoción para Katia y Stanislav. Después de tanto trabajo para construir su nueva vida juntos, la noticia de que esperan un hijo llena sus corazones de felicidad y gratitud. Se abrazan tiernamente y comparten lágrimas de alegría mientras imaginan las emocionantes posibilidades que depara el futuro para su nueva familia. Para Katia y Stanislav, la noticia del embarazo representa un nuevo y emocionante capítulo en su viaje juntos. Están entusiasmados con la perspectiva de ser padres y no pueden esperar a conocer a su hijo. Sueñan con los preciosos momentos que compartirán con su hijo, desde sus primeros pasos hasta las aventuras familiares y todo lo que la paternidad tiene para ofrecer. La noticia del embarazo los acerca, fortalece su vínculo y renueva su compromiso mutuo. Mientras esperan la llegada del bebé, Katia y Stanislav se dedican a prepararse para la paternidad. Asisten juntas a citas médicas, aprenden sobre atención prenatal y discuten sus planes para el futuro. Comparten sus esperanzas, preocupaciones y expectativas, apoyándose mutuamente mientras se preparan para darle la bienvenida a su hijo al mundo. A medida que pasan los meses y el bebé crece dentro de ella, Katia se siente abrumada por una mezcla de emociones. Siente un amor profundo e incondicional por el pequeño ser que crece dentro de ella y, al mismo tiempo, experimenta la ansiedad y la emoción de lo desconocido. Se pregunta cómo será ser madre, si podrá cuidar bien de su hijo y si Stanislav será un buen padre. Pero encuentra consuelo y fuerza en el cariñoso apoyo de Stanislav, que siempre está a su lado, dispuesto a ayudarla y apoyarla en cada paso del camino. Para Stanislav, la perspectiva de ser padre es una fuente de inmensa alegría y responsabilidad. Está decidido a ser el mejor padre posible para su hijo, ofreciéndole amor, orientación y apoyo incondicional en todo momento. Está comprometido a estar presente en cada etapa del desarrollo de su hijo, desde el nacimiento hasta la edad adulta, y a ser un modelo positivo e inspirador en su vida. Después del nacimiento de su hijo, la vida de Katya y Stanislav se convierte en un viaje lleno de preciosos momentos familiares. Encuentran alegría y gratitud en cada risa, cada abrazo y cada hito importante en la vida de sus hijos. Juntos, crean un ambiente amoroso y enriquecedor donde su hijo puede crecer y prosperar. La rutina diaria de la familia está llena de amor, juego y descubrimiento. Katya y Stanislav se toman el tiempo para cuidar y cuidar a su hijo, brindándole todo el amor y apoyo que necesita para crecer sano y feliz. Comparten las responsabilidades de los padres y trabajan en equipo para garantizar que se satisfagan todas las necesidades de su hijo y que se sienta amado y seguro. Además de los momentos de alegría y diversión, Katya, Stanislav y su hijo también afrontan desafíos juntos. Se ocupan de las noches de insomnio, los resfriados y las fiebres, y los altibajos que conlleva la crianza de un niño. Sin embargo, en medio de los desafíos, encuentran fuerza y consuelo el uno en el otro, sabiendo que cuentan con el apoyo y la compañía de su familia para enfrentar cualquier obstáculo que se presente. La familia también comparte momentos especiales juntos, como vacaciones, viajes y celebraciones. Crean recuerdos preciosos que atesorarán toda la vida, desde los primeros pasos de su hijo hasta las fiestas de cumpleaños y los momentos acogedores alrededor de la mesa. Cada momento compartido fortalece los lazos que os unen como familia y os recuerda la importancia del amor, la unidad y el apoyo mutuo. A medida que su hijo crece, Katya y Stanislav siempre están ahí para guiarlo, alentarlo y apoyarlo en su camino. Comparten sus valores, enseñan lecciones importantes y ofrecen amor incondicional en cada paso del camino. Crean un ambiente donde su hijo se siente amado, valorado y capaz de lograr sus sueños. El diagnóstico médico arroja una sombra de tristeza y preocupación sobre la vida de Katya y Stanislav. La noticia de la grave enfermedad de Stanislav deja a Katya atónita y devastada. Se siente abrumada por una profunda tristeza y ansiedad, enfrentando el miedo a lo desconocido y la incertidumbre del futuro que se despliega ante ellos. En el momento en que escuchan las palabras del médico, el mundo de Katya y Stanislav parece desmoronarse a su alrededor. La noticia de la grave enfermedad de Stanislav los deja conmocionados e impotentes, incapaces de comprender del todo el impacto que tendrá en sus vidas. Se aferran el uno al otro en busca de consuelo y apoyo, compartiendo sus preocupaciones, miedos y esperanzas mientras intentan procesar la terrible realidad de su situación. Para Katya, la noticia es un duro golpe. Se enfrenta a la perspectiva de perder al amor de su vida, su pareja y mejor amiga, a causa de una enfermedad cruel e implacable. Se pregunta cómo podrá afrontar el dolor y la tristeza que la acompañan mientras lucha por apoyar a Stanislav en su batalla contra la enfermedad. Sin embargo, incluso en medio de una tristeza abrumadora, Katya encuentra la fuerza para prometerle a Stanislav que estará a su lado en cada paso del camino, prometiendo luchar con él en la adversidad pase lo que pase. Stanislav, a su vez, se ve invadido por un sentimiento de impotencia y frustración ante su estado de salud. Le preocupa el impacto que su enfermedad tendrá en Katya y su hijo, y le cuesta aceptar la realidad de su situación. Sin embargo, encuentra consuelo en el amor y el apoyo de Katya, quien está decidida a hacer su apoyo durante este momento difícil. Se aferra a la promesa de Katya de luchar a su lado, encontrando la fuerza para afrontar los desafíos que le esperan. La batalla contra la enfermedad de Stanislav se convierte en el foco central de la vida de Katya y Stanislav. Cada día es una lucha contra el dolor, la incertidumbre y los desafíos físicos y emocionales que acompañan al estado de salud de Stanislav. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Katya y Stanislav permanecen unidos, decididos a enfrentar la adversidad juntos y superar todos los obstáculos que se interponen en su camino. Katya se convierte en el pilar de fortaleza de Stanislav, ofreciéndole amor, apoyo y aliento constantes mientras se enfrenta los desafíos de su enfermedad. Ella siempre está a tu lado, tomándote de la mano y consolándote en momentos de dolor y malestar. Ella se esfuerza por ser su apoyo, su fuente de esperanza e inspiración mientras se lucha contra una enfermedad que pone en peligro su vida. Juntos, Katya y Stanislav afrontan los altibajos de su trayectoria médica. Pasan por citas médicas, tratamientos y procedimientos, enfrentando cada desafío con valentía y determinación. Comparten sus esperanzas y temores, sus alegrías y tristezas, y encuentran consuelo al saber que se cuentan unos a otros para apoyarlos durante estos tiempos difíciles. A medida que la batalla contra la enfermedad se prolonga, Katya y Stanislav descubren una fuerza interior que nunca supieron que poseían. Se convierten en guerreros y luchan con valentía y resiliencia contra las adversidades que enfrentan. Aprenden a apreciar cada momento juntos, cada sonrisa compartida y cada gesto de amor y apoyo que fortalece su vínculo inquebrantable. Mientras Katya y Stanislav enfrentan la lucha de sus vidas, encuentran apoyo en sus familiares y amigos, quienes los rodean para ofrecerles consuelo, aliento y ayuda práctica cuando sea necesario. Forman una red de apoyo amoroso que los sostiene en los momentos más difíciles, recordándoles que no están solos en su viaje. La pérdida de Stanislav es un golpe devastador para Katya y su hijo. La muerte de Stanislav deja un profundo vacío en sus vidas, una ausencia que se siente en cada rincón de su hogar y en cada latido de su corazón. Katya se encuentra sumergida en un mar de tristeza y desesperación, luchando por comprender la magnitud de la pérdida que ha sufrido y por encontrar una manera de seguir adelante sin el amor y el apoyo de su marido. En el momento en que Stanislav fallece, Katya se enfrenta a la cruel realidad de la muerte. Se siente aturdida e incapaz de aceptar la idea de que nunca más volverá a ver a su marido, ni a sentir su tacto ni a oír su voz. Se aferra al recuerdo de cada momento que compartieron juntos, buscando consuelo en el recuerdo de su amor y los preciosos momentos que compartieron como familia. Para el hijo de Katya y Stanislav, la muerte de su padre es una pérdida incomprensible y dolorosa. Se encuentra luchando por comprender por qué su padre ya no está allí y por qué su cálida y reconfortante presencia fue repentinamente arrancada de su vida. Se aferra a su madre en busca de consuelo y busca en sus brazos el amor y la seguridad que su padre solía ofrecerle. A pesar de la inmensidad de su dolor, Katya encuentra la fuerza para seguir adelante por su hijo. Ella se compromete a ser el pilar de fortaleza de su familia, la luz que los guía a través de la oscuridad de la pérdida y la tristeza. Se promete a sí misma y a su hijo que seguirá luchando, que encontrará la manera de seguir adelante a pesar del dolor abrumador que siente en su corazón. Katya se aferra a la promesa de Stanislav de que él siempre estará a su lado y encuentra consuelo en la idea de que él cuidará de ella y de su hijo desde algún lugar fuera de su alcance. Está comprometida a mantener viva la memoria de Stanislav compartiendo historias sobre él con su hijo y manteniendo vivo su amor en sus corazones para siempre. La soledad se instala en la vida de Katya como una sombra silenciosa, envolviéndola en un abrazo helado del que parece imposible escapar. Desde la muerte de Stanislav, la reconfortante presencia de su marido es reemplazada por el aplastante vacío de su ausencia. Katya se encuentra rodeada de un abrumador sentimiento de soledad, como si estuviera navegando en un mar de tristeza infinita. La pérdida de Stanislav ha dejado un vacío en su corazón que parece imposible de llenar. Te extraña cada momento del día, en cada rincón de su casa que ahora parece demasiado silenciosa. Los recuerdos de su tiempo juntos atormentan a Katya, sacando a la superficie un dolor agudo que parece herir aún más profundamente la herida de su pérdida. A pesar de la soledad que la consume, Katya encuentra la fuerza para continuar. Se aferra al amor que siente por su hijo y encuentra consuelo en el vínculo especial que comparten. Criar a tu hijo se convierte en tu máxima prioridad, tu razón para seguir adelante, tu luz en la oscuridad de tu dolor. Se esfuerza por ser una madre fuerte y presente a pesar de la tormenta emocional que la rodea. Sin embargo, incluso con el amor de su hijo para sostenerla, Katya todavía se siente perdida y sola. Anhela la presencia de Stanislav, la calidez de su abrazo y la seguridad de su presencia. Su ausencia se siente en cada momento significativo de sus vidas, en cada hito importante que alcanzan sin él a su lado. Katya lucha por encontrar formas de afrontar su soledad, buscando consuelo en las pequeñas cosas que la rodean. Encuentra consuelo en la naturaleza, camina por los bosques cerca de su casa y respira el aire fresco de la mañana. Se aferra a los recuerdos felices que compartió con Stanislav y mantiene viva la llama de su amor en su corazón. A pesar de su lucha diaria contra la soledad, Katya se niega a darse por vencida. Encuentra fuerza dentro de sí misma para afrontar cada nuevo día, para seguir avanzando a pesar de los desafíos que enfrenta. Sabe que el camino que le espera será difícil, pero está decidida a seguir adelante, honrar la memoria de Stanislav y criar a su hijo de la mejor manera posible. En presencia de su hijo, Katya encuentra una fuente inagotable de fuerza y determinación. Él es tu rayo de sol en medio de las nubes oscuras de la tristeza y la soledad, tu motivo para levantarte cada mañana y afrontar los desafíos que te depare el día. Cada sonrisa, cada abrazo y cada momento compartido con él es un recordatorio del amor que los une y la responsabilidad que tiene como madre de protegerlo y cuidarlo. Katya está completamente dedicada al bienestar de su hijo y trabaja incansablemente para brindarle una vida feliz y segura. Ella se compromete a hacer su apoyo, su refugio seguro en medio de la tormenta, asegurándose de que él se sienta amado, protegido y cuidado en todo momento. Ella se esfuerza por crear un ambiente familiar cálido y enriquecedor donde él pueda crecer y prosperar a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentan. Como madre, Katya asume múltiples roles en su vida y en la vida de su hijo. Ella es su proveedora y trabaja arduamente para garantizar que se satisfagan sus necesidades materiales y que él tenga acceso a las oportunidades que necesita para prosperar. Ella es tu protectora y se dedica a mantenerte a salvo de cualquier peligro que se te presente. Ella es su guía y lo guía con amor y sabiduría mientras navega por las aguas inciertas de la infancia y la adolescencia. A pesar de los desafíos que enfrenta como madre soltera, Katya nunca se da por vencida con su hijo. Encuentra la fuerza dentro de sí misma para afrontar las dificultades de la vida cotidiana, superar los obstáculos que se le presentan y asegurarse de que su hijo tenga todo lo que necesita para crecer feliz y sano. Aprende a equilibrar sus propias necesidades con las de su hijo, encontrando formas creativas de equilibrar sus responsabilidades como madre con su propio cuidado y bienestar personal. A medida que su hijo crece, Katya se maravilla de la increíble persona en la que se está convirtiendo. Está orgullosa de sus logros, su amabilidad y su determinación ante la adversidad. Ella se convierte no sólo en su madre sino también en su amiga y confidente, compartiendo con él los altibajos de la vida y apoyándolo en sus sueños y aspiraciones. Katya sabe que el camino de la maternidad está lleno de desafíos y sacrificios, pero también sabe que cada momento compartido con su hijo vale la pena. Él es su mayor regalo, su mayor bendición, y hará todo lo que esté a su alcance para que crezca rodeado de amor, seguridad y felicidad. A medida que pasa el tiempo, Katya a menudo se ve inmersa en los recuerdos del tiempo que pasó con Stanislav. Cada recuerdo es un tesoro precioso, una ventana al pasado que ella guarda en su corazón. Recuerda los momentos felices que compartieron juntos, las sonrisas, las carcajadas y las pequeñas alegrías que hicieron sus vidas tan especiales. Katya recuerda los días soleados en los que caminaban juntas por el pueblo, de la mano, compartiendo sueños y planes para el futuro. Recuerda las noches acogedoras en las que se acurrucaban bajo las estrellas, compartiendo historias y secretos mientras el mundo exterior desaparecía. Recuerda los momentos tiernos e íntimos que compartieron, encontrando consuelo y apoyo mutuo en momentos de necesidad. Cada recuerdo es como una luz suave que ilumina las sombras de la soledad de Katya, brindándole consuelo y consuelo en tiempos difíciles. Se aferra a estos recuerdos con fuerza, sabiendo que aunque Stanislav ya no esté físicamente a su lado, siempre estará presente en sus pensamientos, en sus sueños y en su corazón. Es en los recuerdos de Stanislav donde Katya encuentra la fuerza para continuar. Son como un faro que la guía a través de las tormentas de la vida, recordándole el amor inquebrantable que compartieron y el vínculo eterno que los une. Ella se consuela sabiendo que, aunque él ya no esté en este mundo, su espíritu vive dentro de ella, alimentándola de coraje, esperanza y amor. Katya también comparte estos recuerdos con su hijo, enseñándole sobre el amoroso padre que tuvo, sobre los momentos felices que compartieron juntos y sobre el legado de amor y bondad que Stanislav dejó. Quiere que su hijo sepa que, aunque Stanislav no esté físicamente presente, siempre estará en sus corazones, guiándolos y protegiéndolos durante toda su vida. Después de pasar por días oscuros de luto y tristeza, Katya finalmente comienza a ver un rayo de esperanza brillando en el horizonte. Esta tenue luz, antes casi imperceptible, ahora parece crecer en intensidad a medida que ella se permite reconocer que la vida todavía ofrece posibilidades de felicidad y plenitud, incluso después de la pérdida de Stanislav. Es un proceso gradual, un viaje emocional lleno de altibajos. Sin embargo, Katya encuentra consuelo en el hecho de que, aunque Stanislav ya no está físicamente presente, su amor y apoyo todavía la rodean, aunque de diferentes maneras. Se da cuenta de que el dolor de la pérdida no ha disminuido, pero su capacidad para encontrar alegría y significado en la vida está resurgiendo lentamente de las cenizas. La esperanza comienza a manifestarse de muchas maneras en tu vida. Es en las pequeñas alegrías de la vida cotidiana, en las sonrisas de su hijo, en los momentos de conexión con amigos y familiares, donde Katya encuentra motivos para volver a sonreír. Redescubre pasatiempos y pasiones que había dejado de lado durante su tiempo de duelo, encontrando consuelo y renovación de espíritu en actividades que alguna vez le brindaron alegría. Además, Katya encuentra esperanza en nuevas perspectivas para el futuro. Comienza a trazar planes y metas para ella y su hijo, visualizando un horizonte lleno de oportunidades y posibilidades. Aunque sabe que el viaje que le espera será desafiante, la alienta saber que todavía tiene mucho por qué vivir y mucho que ofrecer al mundo. Incluso sin Stanislav a su lado, Katya descubre que todavía es capaz de encontrar la belleza y el significado de la vida. Aprende a honrar su memoria viviendo plenamente, abrazando cada momento con gratitud y determinación. Aunque sabe que nunca reemplazará el lugar que él ocupaba en su corazón, encuentra consuelo en la idea de que a él le gustaría verla seguir adelante y encontrar la felicidad nuevamente. Después de pasar por un largo proceso de duelo y aceptación, Katya finalmente alcanza un estado de tranquilidad interior. Aprendió a aceptar la realidad de la pérdida de Stanislav y a encontrar consuelo en los preciosos recuerdos que compartió con él. Estos recuerdos se convierten para ella en un refugio seguro, una fuente de alegría y consuelo en momentos de soledad y anhelo. Encontrar la paz no significa olvidar a Stanislav. Al contrario, significa aceptar su ausencia y aprender a vivir con ella de forma sana y constructiva. Katya se da cuenta de que, aunque Stanislav ya no está físicamente presente, su amor e influencia siguen moldeando su vida y la de su hijo. Ella encuentra consuelo en su presencia espiritual, sintiendo su energía positiva a su alrededor, incluso en los momentos más oscuros. La paz que encuentra Katya no es sólo interna, sino que también se refleja en sus relaciones con los demás y el mundo que la rodea. Se siente agradecida por todas las bendiciones que aún tiene en su vida, especialmente por su hijo, quien es una fuente constante de alegría e inspiración. Ella se dedica a crear un ambiente amoroso y enriquecedor para él, inculcándole los mismos valores de amor, bondad y resiliencia que Stanislav le enseñó a ella. Además, Katya encuentra la paz al volver a conectarse con las cosas simples de la vida. Encuentra belleza en la naturaleza, serenidad en el arte y consuelo en la comunidad que la rodea. Aprende a apreciar cada momento como un regalo precioso, sabiendo que la vida es frágil y fugaz, pero también está llena de belleza y significado. Aunque sabe que el viaje de curación nunca es lineal y que todavía habrá momentos de tristeza y anhelo, Katya se siente fortalecida por la paz que ha encontrado en su corazón. Sabe que siempre tendrá sus recuerdos de Stanislav para guiarla e inspirarla, y esto le da la fuerza y el coraje que necesita para seguir adelante con esperanza y gratitud. A medida que pasan los años, el hijo de Katya crece ante sus ojos, transformándose en un joven extraordinario cuyo carácter refleja no sólo la amorosa influencia de su madre, sino también los valores y virtudes que Stanislav le transmitió. Hereda la bondad, el coraje y la generosidad de su padre, características que moldean su personalidad y guían sus acciones. Desde pequeño demuestra una compasión innata por los demás, buscando siempre ayudar a los necesitados y defender a los más débiles. Es un amigo leal y un hermano protector, siempre dispuesto a ofrecer su apoyo y consuelo a los necesitados. Su naturaleza desinteresada y su capacidad de empatía son admirables, y Katya no podría estar más orgullosa del joven compasivo en el que se ha convertido su hijo. Además de su amabilidad y generosidad, el hijo de Katya también hereda la determinación y la resistencia que caracterizaron tanto a su madre como a su padre. Se enfrenta a los desafíos con valentía y perseverancia, sin retroceder nunca ante las dificultades, sino afrontándolas de frente, con la misma valentía y determinación que demostró su padre. A medida que crece, Katya ve en él no sólo los rasgos físicos de Stanislav, sino también similitudes en su personalidad, en su manera de hablar, actuar y ver el mundo. Es como si una parte del espíritu de Stanislav viviera dentro de él, inspirándolo a seguir el ejemplo de su padre y convertirse en la mejor versión de sí mismo. Katya se siente bendecida de tener un hijo tan maravilloso y devoto, cuyo amor y presencia son una fuente constante de alegría y consuelo en su vida. Katya sabe que, aunque Stanislav ya no está físicamente presente, su legado sigue vivo a través de su hijo, quien es la prueba viviente del amor duradero que compartían. Llega el momento en que el hijo de Katya, ahora un joven adulto, está listo para emprender un nuevo viaje en su vida. Con una mochila llena de sueños y ambiciones, se prepara para dejar la comodidad de casa y embarcarse en la apasionante aventura de la universidad. Para Katya, es un momento de emociones encontradas, ya que se enfrenta a la inevitable despedida de su hijo. Mientras se despide de él, lo abraza tiernamente y lo deja ir, Katya siente que se le cae el corazón a los pies. La idea de que tu casa esté vacía sin la vibrante presencia de tu hijo parece difícil de aceptar al principio. Recuerda los días de su infancia, cuando él era sólo un niño pequeño corriendo por los pasillos, y siente una mezcla de nostalgia y añoranza. Sin embargo, estos sentimientos de tristeza van rápidamente acompañados de un profundo sentimiento de orgullo y gratitud. Katya ve a su hijo crecer ante sus ojos, listo para enfrentar el mundo con coraje y determinación. Ella recuerda todos sus logros, todas las lecciones que ha aprendido a lo largo de los años y siente una reconfortante calidez al ver el hombre en el que se ha convertido. A pesar del dolor de la separación, Katya sabe que esta despedida es un hito importante en su camino como madre. Recuerda los sacrificios que hizo para criar a su hijo, los momentos de alegría y las luchas compartidas. Y ahora, lo ve seguir adelante para perseguir sus propios sueños y aspiraciones, y eso llena su corazón de alegría y esperanza. Mientras observa cómo su hijo se aleja, Katya sabe que esta separación es inevitable y una parte natural del ciclo de la vida. Se consuela sabiendo que su hijo está preparado para enfrentar los desafíos que le esperan y que llevará consigo las lecciones y el amor que ella le ha brindado a lo largo de los años. Yadid Kidien se despide de su hijo, sabe que no es un adiós para siempre, sino más bien un hasta luego. Ella espera ansiosamente sus visitas y llamadas a casa, sabiendo que no importa la distancia, el vínculo entre madre e hijo es indestructible. A medida que pasan las semanas después de que su hijo se va a la universidad, Katya se enfrenta a una sensación de soledad que no había experimentado antes. Su hogar, antes lleno de risas y conversaciones animadas, ahora se siente vacío y silencioso. Los pasillos resuenan con la ausencia de su hijo y cada rincón de la casa parece evocar recuerdos de tiempos más ocupados. La soledad, pesada como un manto, se posa sobre los hombros de Katya. Siente un vacío en el pecho, una sensación de pérdida que es difícil de ignorar. Aunque sabe que es natural extrañar a su hijo, no puede evitar la sensación de estar sola en un mar de silencio. Sin embargo, a pesar de la tristeza que la acompaña, Katya también siente una chispa de emoción ante la perspectiva de una nueva etapa en su vida. Recuerda los sueños que pospuso para criar a su hijo y comienza a vislumbrar la posibilidad de realizarlos ahora que vuelve a estar sola. Katya redescubre aficiones e intereses que había dejado de lado durante sus años de dedicación a la maternidad. Se vuelve a conectar con viejos amigos y encuentra consuelo en su compañía. La soledad comienza a disiparse gradualmente a medida que se sumerge en nuevas actividades y experiencias. A pesar de la agitación emocional que acompaña a la soledad, Katya se da cuenta de que este es un periodo de crecimiento personal y autodescubrimiento. Aprende a valorar su propia compañía y a encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. La soledad, en lugar de ser una prisión, se convierte en un catalizador de la autodeterminación y la independencia. A medida que el sentimiento de soledad disminuye gradualmente, Katya comienza a mirar el futuro con una nueva perspectiva. Se da cuenta de que a pesar de la ausencia de su hijo y del vacío inicial que sintió en su hogar, todavía hay muchas posibilidades por delante. Decidida a no dejar que la soledad la consuma, Katya toma la decisión consciente de vivir plenamente cada día que le queda. Está comprometida a aprovechar al máximo el tiempo que tiene y a buscar nuevas experiencias y oportunidades. Katya comienza a explorar sus intereses y pasiones, dedicándose a actividades que le brindan alegría y satisfacción. Se inscribe en clases de pintura, reavivando su pasión por el arte, y participa en grupos de lectura, encontrando placer en la compañía de otros entusiastas de la literatura. Además, Katya es voluntaria en su comunidad y encuentra propósito y significado al ayudar a los demás. Se involucra en proyectos caritativos y trabaja para marcar una diferencia positiva en las vidas de quienes la rodean. Al mismo tiempo, Katya también se preocupa por cuidar de sí misma. Ella prioriza su salud física y mental practicando ejercicio regular, meditación y autocuidado. Reconoce la importancia de mantener un equilibrio saludable en todos los ámbitos de su vida. A medida que pasan los días, Katya encuentra un renovado sentido de propósito y significado. Se da cuenta de que la soledad no tiene por qué ser una experiencia negativa, sino más bien una oportunidad para reconectarse consigo misma y con el mundo que la rodea. Katya celebra cada pequeño logro y encuentra alegría en las cosas simples de la vida. Aprende a apreciar la belleza de las pequeñas cosas, desde el amanecer hasta una taza de té caliente en una fría tarde de invierno. Con la determinación de vivir cada momento plenamente, Katya decide ampliar sus horizontes y embarcarse en un viaje de descubrimiento y aventura. Planifica su viaje meticulosamente, investiga destinos exóticos, planifica itinerarios apasionantes y se sumerge en la cultura de los lugares que planea visitar. La primera parada de su viaje es en un país lejano, donde Katya se maravilla con paisajes impresionantes, sabores exóticos y gente acogedora. Se aventura por calles estrechas y mercados vibrantes, absorbiendo todos los aspectos de la cultura local y haciendo nuevos amigos en el camino. En sus viajes, Katya se permite experimentar cosas que nunca antes imaginó hacer. Participa en actividades extremas, como bucear en arrecifes de coral y caminar por montañas desafiantes, sintiendo la adrenalina correr por sus venas y la sensación de libertad que sólo una aventura puede brindar. Además de las emocionantes experiencias, Katya también se dedica a explorar la riqueza histórica y artística de cada lugar que visita. Katya visita museos, galerías de arte y sitios históricos, absorbiendo conocimientos y apreciando la belleza y profundidad de la historia humana. Durante su viaje, Katya conoce a personas de todos los ámbitos de la vida y comparte historias y experiencias que enriquecen su perspectiva del mundo. Aprende a valorar la diversidad cultural y la belleza de la humanidad en todas sus formas. Mientras viaja, Katya se siente viva como nunca antes había experimentado. Se entrega al momento presente, absorbiendo cada sensación, cada aroma, cada sabor, como si realmente estuviera viviendo su vida al máximo. Después de su viaje alrededor del mundo, lleno de aventuras y descubrimientos, Katya regresa a casa con el corazón lleno y la mente enriquecida por sus experiencias. Camina por las calles familiares de su ciudad, percibiendo la familiaridad de su entorno y apreciando las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Al llegar a casa, Katya es recibida por el reconfortante silencio de su hogar. Se sienta en su sillón favorito y cierra los ojos, permitiéndose saborear la sensación de estar de nuevo en su zona de confort. Los recuerdos de sus viajes aún están frescos en su mente, pero ahora se siente en paz al saber que cada experiencia contribuyó a moldear quién es ella. Mientras reflexiona sobre su viaje, Katya siente que una profunda gratitud llena su corazón. Está agradecida por las personas que conoció, los lugares que vio, los desafíos que superó y las lecciones que aprendió a lo largo del camino. Cada encuentro, cada risa, cada lágrima contribuyó a la mujer fuerte y resiliente en la que se convirtió. Katya abre los ojos y mira alrededor de su casa, viéndola con nuevos ojos. Aprecia la sencillez y la tranquilidad de su vida cotidiana, encontrando la belleza en las cosas más sencillas. Se da cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra necesariamente en las grandes aventuras, sino en la gratitud por lo que ya tienes. Mientras se prepara para afrontar el futuro, Katya siente una mezcla de emociones, emoción por lo que está por venir, nostalgia por los recuerdos del pasado y gratitud por el presente. Sabe que la vida es un viaje continuo, lleno de altibajos, pero está decidida a abrazar cada momento con valentía y gratitud. Con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos, Katya se levanta de su asiento y mira al horizonte con esperanza. Está lista para afrontar lo que le depare el futuro, confiada en que su viaje apenas comienza. ¡Gracias! ¡Gracias!